Sé muy bien que este tema resulta muy antipático a la inmensa mayoría de la gente. Por Dios, háblenos usted de lo que quiera menos de la muerte. La muerte es una cosa muy triste, dicen otros, y desagradable. Háblenos de cualquier otra cosa, pero deje ese asunto tan trágico de lado. Amigos, esta en verdad es una actitud insensata. Una actitud suicida, anticristiana. Si dejando de pensar en la muerte pudiéramos alejarla de nosotros. Pero vendrá, sin falta, en aquel momento en que Dios, nuestro Señor, haya fijado para nosotros desde toda la eternidad su paso. Amigos, nadie se escapará de la muerte. No vale alegar argumentos, es inútil invocar ante ella el cargo o la posición social. No les aprovechó para nada la tiara a los papas. Ni el cetro a los reyes o emperadores. Ni el poder a Napoleón o Alejandro Magno. Ni la riqueza a Creso. Ni la sabiduría a Salomón. Todos rindieron tributo a la muerte. Todos los días morimos un poco. Los sufrimientos, las enfermedades, el aire que respiramos, los alimentos que ingerimos, el frío, el calor, el desgaste de la vida diaria, nos van matando poco a poco. Todos los días morimos un poquito. Quotidie morior. Hasta que llegará un momento en el que moriremos del todo. Estemos siempre preparados. Porque aunque es ciertísimo que hemos de morir, es insegura la hora y las circunstancias de nuestra muerte. Y en esa muerte única se decidirán irrevocablemente nuestros destinos eternos. Nos lo jugamos todo a una sola carta. El que acierta esa sola vez, acertó para siempre. Pero el que se equivoque esa sola vez, está perdido para toda la eternidad. En verdad, amigos, vale la pena pensarlo bien y tomar toda clase de medidas y de precauciones para asegurarnos el acierto en esa única y suprema ocasión. Podemos distinguir dos clases de preparación. Una remota y otra próxima. Llamo yo preparación remota la de aquel que vive siempre en gracia de Dios. El que tiene sus cuentas arregladas ante Dios. El que vive habitualmente en gracia. Puede importarle muy poco cuáles sean las circunstancias y la hora de su muerte. Porque en cualquier forma que se produzca, tiene completamente asegurada la salvación eterna de su alma. Esta es la preparación remota. La preparación próxima es la de aquel que tiene la dicha de recibir en los últimos momentos de su vida, los santos sacramentos de la iglesia. Penitencia, eucaristía por viático, extrema unción e incluso los demás auxilios espirituales. La bendición papal, la indulgencia plenaria, la recomendación del alma. Esta es la preparación próxima. La muerte de Voltaire, el de las grandes carcajadas. Ya estoy cansado de oír que a Cristo le bastaron doce hombres para fundar su iglesia, decía, y conquistar el mundo. Voy a demostrar que basta uno solo para destruir la iglesia de Cristo. Pobre Voltaire, él sí que quedó destruido. Escuchad, os voy a leer la declaración del médico Tronchin, un médico protestante, que asistió en su última enfermedad al patriarca de los incrédulos. Va a decirnos él, personalmente, lo que vio. Escribe, Messier Tronchin. Poco tiempo antes de su muerte, Voltaire, en medio de furiosas agitaciones, gritaba furibundamente, estoy abandonado de Dios y de los hombres. Se mordía los dedos y echando mano a su vaso de noche, se lo bebió. Hubiera querido yo que todos los que han sido seducidos por sus libros, hubieran sido testigos de aquella muerte. No era posible presenciar semejante espectáculo. También la marquesa de la Villette, en cuya casa murió Voltaire, y que presenció sus últimos momentos, escribe textualmente. Nada más verdadero que cuanto el doctor Tronchin afirma sobre los últimos instantes de Voltaire. Lanzaba gritos desaforados, se revolvía, se le crispaban las manos, se laceraba con las uñas. Pocos minutos antes de expirar, llamó el abate Gautier. Varias veces quiso que hicieran venir a un ministro de Jesucristo Voltaire. Los amigos de él, que estaban en casa, se opusieron bajo el temor de que la presencia de un sacerdote, que recibiera el postrer suspiro de su patriarca, derrumbara la obra de su filosofía y disminuyera a sus adeptos. Al acercarse el fatal momento, una redoblada desesperación se apoderó del moribundo. Gritaba diciendo que sentía una mano invisible que le arrastraba ante el tribunal de Dios. Invocaba con gritos espantosos a aquel Cristo que él había combatido durante toda su vida. Maldecía a sus compañeros de impiedad. Después, deprecaba o injuriaba al cielo una vez tras otra. Finalmente, para calmar la ardiente sed que le devoraba, llevose su vaxo de noche a la boca. Lanzó un último grito y expiró entre la inmundicia y la sangre que le salía de la boca y de la nariz. Esta es la muerte sin preparación próxima ni remota. Y conste que yo no afirmo la condenación de Voltaire. Yo no digo que esté en el infierno. La iglesia no lo ha dicho jamás. No sabemos lo que pudo ocurrir un segundo antes de separarse el alma del cuerpo, cuando se había producido ya el fenómeno de la muerte aparente. Pero sabemos lo que pasó en los últimos momentos visibles de su vida, puesto que lo presenciaron estos testigos que acabo de citar. No sabemos lo que pasó en los últimos momentos visibles de su vida.